en esta ocasión les voy a enseñar a cómo recuperar nuestra contraseña con contraseña de recuperación de un solo solo cual lo están con códigos de recuperación de un solo lo cual es bastante fácil y sencillo bueno primeramente que aquí arriba punto en esto correo y por esto cuando se llevaba y nada se iniciar sesión y no te da pones tu nombre de usuario y pones tu número de teléfono le das a iniciar sesión no te disculpen la gallina que está gritando por ahí pero bueno pones tu correo y no te da pones tu pones tu nombre de usuario no te da pones tu número telefónico de nota entonces y quiere recuperar tu contraseña rápidamente entonces que son dichos te manda cinco códigos entonces en esta ocasión por ejemplo voy a escoger el primer código 17 53 29 90 a ver si nos salgan 17 53 20 vamos otra vez aquí 17 53 20 96 gente entonces falta 96 entonces con ese código yo puedo recuperar mi cuenta de facebook claro puedes ponerle aquí arriba puedes poner el nombre usuario tú con tu número telefónico o tu correo electrónico con el que crea y es claro la cuenta lo pones ahí y después de eso le das a dar a iniciar sesión cuando le das a iniciar sesión sale dice olvidaste tu contraseña que te pregunta que se olvidaste tu contraseña que es lo que hay que hacer nosotros que le vamos a dar la opción que dice que si olvidamos nuestro contraseña entonces le vamos a dar la opción que dice enviar correo electrónico entonces entonces cuando nosotros creamos una cuenta de instagram nos pide también el correo electrónico entonces con el correo electrónico que nosotros hemos creado la cuenta vamos a abrir ese correo electrónico en una computadora o en un distinto celular vamos a abrir ese correo electrónico en una cuenta con un celular distinto mensaje aquí tengo el mensaje admirable es más difícil poder acceder entonces nos pregunta que si nosotros somos la persona que si tenemos problemas al iniciar sesión si tenemos problemas en todo lo que hay que hacer es entrar como presionamos ahí al mensaje que nos están mirando y nos abre la aplicación de instagram dice iniciando sesión entonces qué es lo que nos vuelve a preguntar aquí que gracias al correo al al código de recuperación de un solo uso vamos a poder recuperar nuestra cuenta aquí vamos a poner nuestra nueva contraseña y en mi caso puede poner una nueva contraseña y le vamos a dar a la opción restablecer dándole la opción restablecer aquí dice recordatorio de identificación de inicio de sesión y pues voy a guardar la contraseña y listo así de fácil así de rápido y así de sencillo que hemos creado y así de fácil así de rápido y así de sencillo hemos recuperado nuestra cuenta de instagram si te gustó el vídeo dale dale like, comparte y comparte y nos vemos en el siguiente vídeo